¿Te gustaría saber cómo logré que mi hijo comiera vegetales como sus manjares favoritos? Entonces, este video es para ti. Quédate porque quiero compartirte toda mi experiencia y la información que me hizo crear muchísimo más conciencia que priorizarle una alimentación sana a mi hijo era el acto de amor más grande para él. ¡Hola, hola! ¿Cómo estás? Yo soy Jenny Guevara, bienvenida de nuevo a este canal. Este video de verdad tenía muchísimas ganas de hacerlo y poder compartirles mi experiencia, ya que es un tema que me permite crear en cierto modo conciencia y de alguna manera poder inspirar a otras mamás en un aspecto tan importante como es la alimentación de nuestros hijos. Bueno, este video lo quiero empezar diciéndoles que todo es basado en mi propia experiencia, en lo que yo hice, en lo que he hecho y lo que sigo haciendo al día de hoy y lo que me ha funcionado. Pero tú, siéntete libre de hacer lo que tú quieras. Bueno, no sé a ustedes, pero a mí siempre me ha parecido y me parecía como raro o no tan común ver a un niño comer frutas y verduras con agrado, libre de amenazas, de chantajes, de presiones para que los coman. Casi siempre uno escucha a padres decir que es una lucha, que es una batalla a la hora de la comida y sobre todo si se trata de que coman frutas y verduras. Yo les cuento que para mí, que mi hijo comiera saludablemente ha sido el mayor de mis objetivos. Pero para eso no va a bastar con que yo se lo diga o se lo imponga. Eso es algo que tiene que ver como ejemplo, es algo que tiene que empezar por casa. Y esto es una de las cosas más difíciles en muchos hogares porque los niños aprenden de lo que ven. Pero ¿cómo podemos enseñar algo que nunca aprendimos? Bueno, y para esto, el primer paso que para mí es crucial es cuestionarte, cuestionártelo todo. Les aseguro que muchas cosas que nos hicieron creer en la sociedad que eran buenas, no son tan beneficiosas en realidad, sino que más bien promueven la creación de malos hábitos y nos desvinculan de una relación sana con la comida real. Cuestionarnos nos llevará a buscar respuestas, a investigar. Y cuando encontramos esa información que tanto estamos buscando, esas respuestas a esas preguntas y la información que nos educa, que nos enseña, empezamos a crear conciencia. Al crear conciencia es cuando nacen los cambios. En mi caso, yo desde adolescente ya estaba muy involucrada con los temas de cuidar de mi alimentación y de mi salud. Y pues al llegar mi hijo no iba a ser la excepción. O sea que a mí en realidad pues no me tomó como tanto dificultad hacer esto, ¿no? Entonces digamos que de cierto modo yo ya tenía como una noción y era consciente de la importancia de fomentar buenos hábitos alimenticios a mi hijo desde pequeño. Pero yo sé que no es la realidad de muchos padres porque repetimos lo que nos enseñaron y a lo que nos acostumbraron. Si a ti te da un cereal con leche de desayuno, eso es lo que le vas a dar a tus hijos porque así te enseñaron. Y todo esto se rompe solo hasta que llegue la información que necesitas para desaprender y que cambies el chip. Y es algo que no es fácil al principio porque la presión social cuando tú decides salirte del molde tradicional, tú empiezas a ser blanco de críticas y de murmuraciones. Yo también pasé por eso, pero he sido fiel a mi criterio, a mis ideales, a mi perspectiva, a mi intuición como mamá, sin importar ninguna voz exterior. Porque yo soy consciente de que estoy cuidando su salud. Inculcarle buenos hábitos alimenticios, yo sé que será la mejor herencia y es un acto de amor hacia él. Algo que me gusta mucho mencionar y que me hizo mucho clic y me ayudó muchísimo a entender es que nuestros hijos del nacer son como una hoja en blanco. No tienen conciencia de nada, no saben nada del mundo. Nosotros como adultos somos los que nos encargamos de crear en ellos esas improntas, de darles esta información con nuestro ejemplo, con nuestras palabras, con nuestros actos. Y en cuanto a la alimentación, pues no es la excepción. Y muchas veces escuchamos decir a muchos padres y en muchos hogares que hay que endulzarles, que hay que sazonarles las comidas a los bebés porque es insípido, qué horror, pobrecito comerse eso tan feo, eso sabe mal, eso sabe maluco. Y bueno, la verdad es que nuestros niños desde que nacen, cuando llega la etapa de empezar a comer, ellos no saben, no conocen, escuchen bien esto, no diferencian lo que es salado a lo que es dulce. Ellos no tienen ni idea, ellos apenas están degustando los alimentos. Y qué mejor que presentárselos de la forma más natural posible, sin ninguna sazón, sin ningún tipo de aditivos, ni endulzarlos, ni salarlos, porque a lo que se acostumbren para ellos será su normalidad. Y además de esto, pues no es recomendable sazonar de ninguna manera los alimentos de sus hijos cuando están empezando a comer. Bueno, entonces esto nos lleva a un primer punto, el azúcar. El azúcar, los dulcecitos, el mecato, la bollería, como sea que ustedes le digan en sus países. Ante una sociedad que nos dice que la niñez sin dulces no es niñez, que es una infancia triste y aburrida, que una sociedad que nos premia incluso con dulces, nos vamos dejando llevar por esta ola de inconsciencia. Y lo que estamos haciendo es creándoles una adicción y necesidad de azúcar a los niños. Y sé que ningún padre lo hace por mal, sino que lo hacen por desinformación y por condicionamientos sociales, que en su mayoría son una gran mentira. Y muy pocos papitos son los que se atreven a ir más allá, a investigar y entender en realidad qué es, o qué contiene, o qué ocasiona esto que le estás llevando a la boca de tu hijo, ¿cierto? Y somos en realidad nosotros como papás y adultos los responsables de su salud en todos los sentidos. Ustedes saben que los niños no se valen ni tienen la capacidad de decidir por sí mismos. Nosotros decidimos por ellos. Si no tenemos conciencia sobre algo, difícilmente podemos cambiarlo. Entonces aquí les cuento qué fue lo que yo hice. Yo ya tenía conocimiento sobre el azúcar, ¿sí? Que de verdad no aporta absolutamente nada. Que son solo calorías vacías e innecesarias. Que por el contrario, genera problemas en el largo plazo. Entonces era algo que yo tenía muy claro. Y conocía lo importante que era restringir y limitar alimentos azucarados en la dieta de mi hijo desde temprana edad. En mi caso, les cuento que mi hijo hasta los 3 años no supo lo que era un dulce. Ni ningún tipo de comida azucarada. Ni siquiera la miel. Que no se les debe dar hasta después de un año por aquello del botulismo. No sé si sepan qué es, pero si no, les animo a que lo investiguen. Entonces, una de las cosas que yo hice fue que no leí ningún tipo de dulces, mecatos, bombones. Y no permití que nadie se los ofreciera, ¿ok? Porque aquí también necesitas el apoyo de tus familiares cercanos. Que entiendan. Y si no entienden, que es la mayoría de los casos, que respeten tu decisión. A mí me decían que eras a la mera, pobrecito el niño, nosotros comíamos dulces y mire que no ha pasado nada. Pero sí ha pasado. Están con miles de patologías a su edad. Pero por más que criticaran, yo sabía que no tenían el conocimiento que yo tenía. Ellos no sabían los efectos irreparables del azúcar en la salud de los niños. Que el azúcar y todos estos dulcecitos y azúcares añadidos que nos venden en la mayoría de productos saludables para niños, lo que ocasiona en el cerebro del niño es adicción. ¿Qué hace que rechace la comida real? Que a largo plazo son los causantes de obesidad en los niños, que causan caries, que causan diabetes tipo 2, enfermedades cardiovasculares, envejecimiento celular, debilitación del sistema inmune, porque altera la microbiota intestinal. Y en la microbiota se encuentra más del 80% del sistema de defensas de tu hijo, lo que hace que esté más propenso a enfermedades, infecciones y también le produce estreñimiento. Entonces hay muchas alteraciones, a veces no nos damos cuenta que de ahí es que viene. Podrían decir, y lo que quisieran, pero yo sé que ellos no tenían la información que yo tengo. ¿Sí? Entonces yo sé lo importante que es darles una alimentación de calidad, de comida real, lo que es realmente indispensable en su etapa de desarrollo y crecimiento. Entonces que dijeran lo que fuera, ¿sí? En lo que nos debemos enfocar no es tanto en que coma, sino en que se alimente y se nutra. O sea, lo importante en la alimentación de los niños no es tanto prohibir que coman ciertos alimentos, sino limitar o evitar su consumo, sobre todo en los primeros años. Porque priorizar las frutas y las verduras duras harán que se acostumbren más fácil a ellas. Porque díganme, si desde niños los estamos exponiendo a todos los empaquetados, procesados, chucherías, ahí está la razón por la cual muchos niños en muchos hogares no comen. Porque este dulce, esto, lo que crea es que rechacen la comida porque desde temprano están siendo expuestos a comida basura. Y como les conté anteriormente, mi hijo probó un dulce a sus tres años. Y no porque lo haya visto en la casa o porque yo se lo haya comprado. Fue en una fiesta de cumpleaños. Pero hoy por hoy puedo decir orgullosamente que mi hijo, el 10% de su vida, se come algún mecato en alguna ocasión. ¿Por qué? Porque todos sus días el 90% tiene una alimentación a base de frutas y verduras. Le encantan, las come sin ningún problema. En casa yo no tengo mecato. No compramos mecato. Ni que Milo, ni que Nestum, ni que los alpinitos, ni los cereales del tigre, ni gaseosas. O sea, de mi bolsillo estas empresas no reciben ni un centavo. Si dependieran de mí estas empresas se quebrarían porque yo no gasto dinero en sus productos. En realidad, aquí en mi casa no los consumimos. No hacen parte de nuestra canasta familiar. No es una normalidad. Es más bien una excepción. Un de vez en cuando. Por algún evento social. Y si acaso. ¿Ustedes se imaginan si como yo muchas otras mamitas y en muchos hogares tomaran conciencia y fueran millones de personas más pensando y unidas con la misma causa y no compren este tipo de alimentos para sus hijos? Sería mucho el poder que le quitaríamos a estas industrias que solo van tras intereses económicos y lo último que les importa en realidad es nuestra salud y la de nuestros hijos. ¿Sabías que estas industrias invierten miles de millones en su marketing para hacerte creer que lo que te llevas a casa es saludable? ¿Sabías eso? Donde cada vez más mamitas se hagan consciente. Yo les llamaría eso como una revolución alimentaria. A ver, díganme si les interesa y formamos un grupo de madres revolucionarias. Así haríamos y cambiaríamos la historia porque cada mamita consciente sana su descendencia. Ok, y si tú has sido una mamita que sí le has dado estos alimentos altos en azúcar y muchas chucherías y que ignorabas toda esta información y que ahora has creado conciencia y quieres crear un cambio y no sabes cómo, no sabes por dónde empezar. Primero, te quiero decir que aquí no estamos para juzgarnos, estamos es para ayudarnos a reparar. Sí, entonces yo te recomiendo que poco a poco, de manera paulatina, vas a ir mermándoles este tipo de alimentos. Sí, por ejemplo, si antes les dabas el jugo completo del de cajita, se los dabas entero, entonces ahora vas a coger y poner dos deditos de jugo, de ese juguito en un vaso y le vas a agregar la mayor cantidad de agua posible, ¿sí? Para diluir y contrarrestar pues la cantidad de azúcar que contiene estos pequeños juguitos. Súper importante, eviten comprar estas chucherías, eviten tenerlas en casa, ¿sí? Que no las vean pues como ahí a la mano y que la cojan y que se la estén consumiendo, inclusive para ustedes también, ¿no? O sea, para todos en casa. Más bien sustituyan, sustituyan todo esto por frutas dulces que sacien esa necesidad de azúcar poco a poco. Otra cosa, yo en casa no hago jugos de fruta. Yo le acostumbré a mi hijo a tomar mucha agua, incluso pues yo tomo mucha agua, yo paso con agua y pues las frutas prefiero picarlas y comerlas enteras. Es mucho más beneficioso y además que se aprovecha mucho mejor las propiedades y la fibra, ¿sí? También otra opción que les doy es que aprendan a realizar snacks saludables, ¿sí? Banana con cacao derretido, fresas con mantequilla de almendras. Bueno, hay un sinfín de opciones y recetas que pueden empezar a aprender. Ahora tenemos la facilidad de aprender desde casa. Debajo de este video te voy a dejar enlaces a algunos programas online que te pueden ayudar muchísimo para que aprendas a preparar cosas deliciosas y saludables, fáciles y rápidas para tus hijos. Y por ejemplo, otro tema, el tema de las loncheras, por ejemplo, que le empacas a tu hijo cuando va a ir al colegio. A mí cuando yo era niña me he empacado un juguito de caja o papitas de estas de paquete. ¿Tú crees que esto de verdad está ayudando a tu hijo a nutrirlo, a su crecimiento, a su desarrollo cerebral? Mamitas, miren, somos lo que comemos. Cada alimento se convierte en cada célula y alimenta cada órgano con el cual nuestro cuerpo nos responde para vivir una vida plena, llena de salud y de vitalidad. Es muy importante que tomemos conciencia de esto, ¿sí? Así que no pongas excusas porque aquí debajo te dejaré algunos recursos que yo usé y que yo sé que te serán de mucha ayuda como lo fueron para mí. Y por estar aquí te darán un descuento especial. Así que por favor, manos a la obra, créanme que les va a ayudar muchísimo. Aquí debajo de este video les voy a dejar todo en la cajita de información. Bueno, y un tercer punto. Bueno, yo no sé si es el tercer punto, creo que perdí la cuenta, pero el siguiente punto. Eviten usar la imposición o la vía violenta, ¿sí? A esto me refiero a no hacer que la hora de la comida sea un tormento, sea una batalla. Si eres de los que amenaza de no dejarlos jugar, de quitarles algo que les gusta, que hasta que no se coman el último arroz del plato, créeme que esto no ayuda a crear una relación sana con la comida. La comida debe ser algo que disfrutemos, que nos deleite. Ya saben que la comida es uno de los grandes placeres de nuestra existencia. Y forzar, amenazar, castigar, no crea un vínculo sano. Lo que atraerá será más rechazo. E inclusive está vinculado a desórdenes alimenticios más adelante. Yo en mi caso nunca he utilizado ningún tipo de amenazas o castigos para que él coma. Desde un principio quería que para él la comida fuera igual a disfrute. Y cuando él no quería comer o no quería más, no le obligaba a terminar su plato. Porque ellos también tienen su saciedad. Igual como nosotros, hay veces que no queremos comer o no queremos comer todo o hasta un punto comemos. Yo le dejo comer hasta donde él quiera. Es muy importante tener un ambiente mental y emocional sano alrededor de la comida. No embutirle, obligarle, usar amenazas ni manipulaciones. Escuchamos mucho frases como ¿Cuántos niños aguantando hambre y tú dejando la comida? ¿Cómo me se la...? Bueno, eso es manipularles y con la culpa de algo que ellos ni siquiera saben y desconocen, ¿sí? Créeme que con que él se coma todo el plato no va a quitarle el hambre a ningún niño. Eso no va a solucionar la problemática tan lamentable. Eso no soluciona nada. Entonces, yo te invito a sustituir el drama, los premios, porque inclusive no debemos premiar con comida ni con dulces, ¿sí? Los gritos y los castigos, quítalos a la hora de comer. Yo sé, te entiendo, nos preocupa y nos interesa que coman, pero créeme que es fundamental que sea para ellos algo que disfruten, que sea divertido. Yo a él tampoco le impongo sentarse en su mesa hasta que se coma todo y que no se puede parar, ¿sí? En una temprana edad, ellos solo les interesa jugar, ¿sí? Su cerebro no da para quedarse quietos, totalmente sin voz y no se puede hablar ni jugar en la mesa y coma porque es la hora de la comida. Por ejemplo, mi bebé cuando tenía alrededor de un año o dos años y medio, todo depende como en su etapa de desarrollo y evolución. A mí siempre lo que más me interesaba es que se alimente, ¿sí? Así que entre juegos, él jugaba y regresaba a mí, iba por otra cucharadita, o en algunos casos yo misma iba y le daba las cucharaditas a donde le estuviera hasta terminar su plato y todo con total agrado hasta él me pedía más. Ahora ya tiene casi cuatro años, él se sienta en el comedor sin problemas. Eso sí, hay algunas ocasiones en que trae jugueticos y los pone en la mesa mientras estamos comiendo. Algo como este video, ok. Yo sé que hay muchas personas que no les gusta esto, que no se juega mientras se come y cosas así. Yo he sido un poco más relajada en ese sentido y no me afecta, en realidad no me afecta eso. Y no he tenido problemas. Él antes me pide comida, él me pide su merienda, me pide qué quiere comer, me pide su tete, me dice en realidad quiero banano, quiero manzana, quiero, o sea, me dice qué es lo que quiere, escoge qué quiere, ¿sí? Interactúa. Eso también es una cosa muy importante, hacerlos partícipes de las preparaciones cuando están en edad, ¿cierto? Eso fomenta una maravillosa relación con la comida, además que créeme que eso va a darle a ellos recuerdos y momentos inolvidables que han compartido contigo preparando la comida. Entonces, como por ejemplo este videíto, por acá les comparto. Me encanta muchísimo, de verdad es algo de disfrute. Cuando terminamos de preparar todas estas cosas, todas estas comidas, a él le gusta venir a ayudar y después le digo es la hora de ir a disfrutar y ya sabe que vamos a ir a comer, que nos sentamos y comemos y lo disfrutamos. Entonces, traten de hacer un ambiente realmente positivo y sano alrededor de la comida. Además, recuerda que es un acto de amor inculcarle hábitos sanos en torno a la alimentación. Cuando llegue a su adultez, automáticamente el 80% de sus decisiones alimenticias estarán basadas en las grandes enseñanzas y costumbres en su infancia. O sea, a lo que se le acostumbró desde pequeño. Y el objetivo mayoritario es que a pesar de que coma alguna galleta por ahí full plomo, no rechace los alimentos realmente importantes para su nutrición y para su crecimiento. Yo de vez en cuando nos permito un helado o una tortica. Porque eso sí, para mí lo mejor de los cumpleaños es la torta. Me encanta la torta. Y eso que depende. Porque si es muy dulce, ya la verdad mi cuerpo lo rechaza. Me da dolor de cabeza. Por eso a veces prefiero hacer muchas opciones saludables en casa. Pero a veces hay situaciones como celebraciones, eventos sociales, que a veces se torna algo dificultoso pues tener el control a medida que van creciendo. Eso sí, yo sí tengo unos cuantos productos que no son negociables. Por ejemplo, la gaseosa. Jamás, jamás mi hijo ha probado una gaseosa. Yo hace más de 10 años que no tomo ni una ni muriéndome de sed. Entonces, son excepciones, digámoslo así, pero la gaseosa por nada del mundo la tomo. Pero un helado que no sea tan dulce, porque la verdad, como les digo, me hastía y mi cuerpo como que rechaza mucho el azúcar. Y hay ciertas marcas que son demasiado dulces, esas no me apetecen. Pero hay unos helados yogur, algunos gourmet, algunos gelatos que son muy ricos y de vez en cuando no está mal. Sí, equilibrio, claro que sí, un equilibrio. Venimos a disfrutar con conciencia esta experiencia humana. Bueno, hasta aquí este video. Espero que te haya gustado. Si consideras que esto le puede servir a alguna mamita que necesite escucharlo, por favor, compártelo. Y para despedirme, solo me gustaría decirte que recuerda que tienes en tus manos lo más preciado de tu bebé, que es su infancia. Que es solo una, solo una en la vida vivimos la niñez. Encárgate de que sea memorable y feliz. Y sé ese adulto que te hubiese gustado tener cuando eras niña. Gracias por llegar hasta aquí y brindo por más mamitas conscientes. Te quiero mucho y hasta aquí este video. Chao, chao.